Hoy quisiera hablar sobre la situación de Mamamoo después de que Wayne decidiera no renovar su contrato con RBW. Todas las declaraciones que se han hecho desde que se dio la noticia y sobre todo aclarar qué significa esto para el futuro del grupo. Principalmente el objetivo de este video es aclarar los rumores y sobre todo darles un poco de contexto a los nuevos fans para que sepan qué esperar de aquí en adelante. Así que comencemos. La semana pasada en mi resumen de noticias, por si no lo han visto se los dejo aquí en la pestañita, di la noticia de que Wayne había decidido no renovar su contrato y el anuncio oficial que lanzó la empresa. Pero todavía noto que hay mucha confusión con respecto a lo que significa lo que decía el anuncio, así que vamos a analizarlo punto por punto. Como muchos saben, yo soy una mumu de corazón, desde el 2015 aproximadamente, y me he mantenido al tanto de todo lo que ha pasado tanto en el fandom como en las actualizaciones que se han dado sobre la situación. Así que empecemos primero con el anuncio que dio RBW el 11 de junio de este año. Mientras voy leyendo el anuncio voy a hacer unas cuantas pausas para ir explicando un poco el contexto de las palabras del anuncio. Hola, este es RBW. Primero, nos gustaría agradecer sinceramente a todos, incluyendo a los Mumu, nombre del fandom, tanto en Corea como en el extranjero, por amar y apoyar a Mamamoo. Hemos renovado nuestros contratos con tres miembros de Mamamoo, Solar, Moonviol y Huaza. La renovación del contrato se basó en la fe y la confianza mutuas, y prometemos brindarles nuestro generoso apoyo para que puedan cumplir sus sueños en sus actividades musicales y en diversos campos. Como muchos ya sabíamos, Solar y Moonviol decidieron renovar sus contratos el 21 de enero y Huaza el 30 de marzo de este año. Huynh de Mamamoo ha estado en profundas discusiones con nosotros como las otras miembros durante mucho tiempo, pero al final decidió no renovar su contrato. Por lo tanto, nos gustaría informarles que nuestro contrato exclusivo con ella terminará. Muchos creíamos que el contrato de Mamamoo terminaba en marzo, que fue cuando empezaron a sacar canciones para preparar su debut. Sin embargo, con esto podemos concluir que la fecha de terminación de su contrato es probablemente su fecha de debut, es decir, el 19 de junio. Por lo que si Huynh ya ha decidido firmar con una nueva agencia, no lo sabremos hasta después de esa fecha. Respetamos plenamente la elección de Huynh, y le deseamos sinceramente a Huynh, quien está comenzando un nuevo capítulo en la vida, felicidad y buena fortuna. Nos gustaría agradecerle a Huynh por brillar con nosotros durante los últimos 7 años. Sin embargo, las cuatro miembros tienen un afecto inalterable por Mamamoo, por lo que Huynh firmó un acuerdo extendido para participar en algunas actividades, incluidos álbumes y conciertos hasta diciembre de 2023. La fecha, diciembre de 2023, yo lo traduzco en que los contratos de las demás integrantes concluyen en ese mismo mes, ya que es común que las renovaciones de los contratos sea de 3 años, aproximadamente. Como lo vimos en el caso de Sonny Shide, o Girls' Generation, cuando su contrato concluye en 2014, todas renuevan. Aunque después pasó lo de Jessica, pero bueno, eso no tiene nada que ver, es otro tema. Ya en 2017 es cuando Suyong, Tiffany y Sol Hynh deciden dejar SM Entertainment. Por eso quería aclarar este punto, porque muchos están diciendo que Huynh dejará el grupo a finales de 2023. Pero la realidad es que todas las integrantes van a renegociar sus contratos en estas fechas. Si eres fan de Mamamoo, probablemente sepas que las cuatro chicas le tienen un gran cariño al grupo. Pero no solo porque hayan sido un gran éxito y tengan un gran fandom, sino porque en realidad las cuatro se consideran familia en todos los sentidos. Por lo que estoy segura de que Huynh seguirá estando tan comprometida como siempre con el grupo, al igual que las demás. Ahora, con respecto a cuando dice algunas actividades incluyendo conciertos y alumnes, yo lo entiendo que se refiere a que siempre participará en estos últimos dos, pero que cuando exista alguna actividad que se sobreponga con su agenda individual, ella no participará en esta. Lo cual hemos visto que ha pasado en infinidad de ocasiones, incluso antes de lo de la renovación de sus contratos, y más en los últimos años, puesto que todas se han concentrado más en sus carreras y actividades individuales. Y con respecto a actividades grupales, sinceramente hemos tenido pocas a comparación de otros años, lo cual es normal para un grupo que ya tiene tantos años en la industria como ellas. La música de Mamamoo continuará tanto como el gran amor que los fans les han enviado, y nosotros les informaremos sobre las actividades futuras específicas más adelante. Mamamoo se está preparando actualmente para su concierto de verano. Ellas mostrarán buena música y actividades por separado y juntas como las mejores amigas de Mumu. Así que continúen dándoles un cálido aliento y apoyo. ¡Gracias! Todo ese día las integrantes se mantuvieron en silencio en sus redes sociales. Y el 12 de junio, Joín subió una foto de una carta escrita a mano en su cuenta personal de Instagram. En el comentario de la foto, puso, Les mostraré un lado bueno como Joín y Mamamoo. Gracias por su apoyo. Con respecto a la carta, esta dice Hola, soy Joín de Mamamoo. Estoy segura de que Mumu y las muchas personas que nos apoyaron escucharon las noticias de los artículos oficiales. Estoy lista para dejar a RBW, una agencia que es como mi ciudad natal, donde pasé 10 años desde que era un aprendiz llorando, sonriendo y llegando lentamente a donde estoy ahora, y pasar a un nuevo entorno. Es la primera vez que me encuentro con algo como esto en mi vida, por lo que es muy desconocido y difícil, y siento muchas emociones diferentes. Gracias a RBW que trabajó duro conmigo durante mucho tiempo, y por sus esfuerzos, pude recibir tanto amor. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la agencia. Gracias Mumu por estar conmigo durante los 7 años más brillantes de mi juventud. Trabajaré más duro para poder pasar días más felices con Mumu y mis miembros, y también participaré en muchas actividades y les recompensaré con buena música. Las 4 miembros de Mamamoo siempre estarán con ustedes. Mantendré sus innumerables palabras de apoyo, preocupación y aliento en mi corazón y viviré una vida maravillosa y valiente en el futuro. Por favor mantengan en su mira a Mamamoo y a mí mientras nos elevamos más alto. Gracias, los amo Mumu. Creo que lo único que me queda decir, es que como fans del grupo, solo nos queda apoyar y respetar cada una de las decisiones que tomen, ya sea individualmente o como grupo. Si me preguntan mi opinión con respecto a la situación, creo que Huin va a decidir tomarse un tiempo fuera de la vida como idol, porque en muchas ocasiones hemos visto que debido a su ansiedad, ha tenido que ausentarse de las actividades de Mamamoo. Sobre este tema hablo más a profundidad en mi video con respecto a la salud de las integrantes, por si gustan darse una vuelta por él. Y aunque ahorita ella misma ha reconocido que está en un buen lugar mentalmente, la verdad es que todas ellas no han parado de trabajar desde su debut, y merecidamente ya son reconocidas en el mundo de la música en Corea, por lo que si es así como lo deciden, se merecen un largo descanso. También, si ella ya tiene una agencia en mente, que muchos piensan que podría ser AOMG o Higher Music, las cuales pertenecen a J Park, y esto se debe principalmente a que ella ha realizado muchas colaboraciones con artistas de estas agencias, así que es probable que se una a alguna de ellas, si es que decide unirse a alguna agencia. Independientemente de si lo hace o no, yo realmente creo que con respecto a las actividades de Mamamoo, estas no van a cambiar, como lo mencionaba, las chicas ya tienen un par de años concentrándose más en sus proyectos individuales, y teniendo uno o dos conbacks al año, aunque muchas canciones digitales durante ese tiempo. Así que como dijo Huynh en su carta, ella participará en muchas actividades, y habrá muy buena música de su parte, así que solo nos queda esperar, y saber que se viene música de mucha calidad, como siempre. Ahora, para los que están ansiosos porque Mamamoo solo haya firmado su renovación, o una extensión por tres años, recuerden que es lo normal, y eso no significa que después de esa fecha, no vayan a renovar, o a cambiar de agencia, pero continuando siendo Mamamoo. Creo que con Where Are We Now, y en general con el álbum de WAV, nos demostraron que aunque ellas sigan madurando, pueden dar música de calidad sin ser categorizada como K-pop, que pueden ser más que un grupo idol, y seguir cantando durante muchos años más como cuarteto, porque ellas son capaces de acoplarse a cualquier género, incluso sin una coreografía. Por lo mientras, esperemos con mucha emoción su concierto, y el documental que ya se viene, y hay que seguirlas apoyando con sus proyectos, para que ellas perciban que mientras haya Mamamoo, seguirá viendo Mumu, que va a seguir dándole su amor, y sobre todo, para que ellas vean, que Mamamoo puede seguir por muchos años más, porque siempre tendrán un público fiel en nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!